Música En la población de Cacute del Estado Mérida, la Cante B y la Fundación Escuela de Gerencia Social, en conjunto con consejos comunales y comunas organizados en mesas técnicas de telecomunicaciones, iniciaron jornadas de sistematización de experiencias de estos movimientos sociales. Dicho registro sirve como insumo para la promoción de la reflexión y el debate en torno a la construcción del Estado Comunal. Esta es una iniciativa que se viene fomentando a nivel nacional y que busca contribuir a la construcción del socialismo bolivariano. Este tipo de reuniones nos hace reflexionar, nos pone en la realidad concreta, nos territorializa. Uno de los aspectos que se habló en esta reunión, en el golpe de timón de nuestro comandante Chávez, era la territorialidad de los aspectos, o sea, situarnos en la realidad concreta. Me gusta esta actividad porque nos enseña todo lo que se está haciendo, lo que no sabemos, porque prácticamente uno se dedica a puro el trabajo, tantas cosas, y no pone atención a lo que está alrededor, lo que está funcionando alrededor, y que eso nos compete a todos, pues, para enseñanza de nuestros hijos, de nuestra familia, pues. El Estado Comunal es una de las metas plasmadas por el comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria. Quienes estamos dispuestos a la transformación de la realidad capitalista, estamos convocados a participar en su construcción, siendo la base fundamental del socialismo. La sociedad comunal, esa sociedad necesaria, la comuna, todas esas cantidades, llámese como se llame, pero que va hacia el nivel superior organizacional, social, tenemos que impulsarla, tenemos que convocarnos, tenemos que estar todo el tiempo pendiente, activo, en aprendizaje constante. Ese hibridaje va a generar, conchale, gente más comprometida, gente mejor preparada, gente más dispuesta a desarrollar cualquier actividad que se le presente. Y no será presa fácil a ser engatusado.